Chau pupi, saludate así te ves en el próximo video Nos vemos ¡Vamos, Rob! 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 No, 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 no. ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Ay, gracias! ¡Vamos, Basti! ¡Vamos, Basti! ¡Vamos, Rob! ¡Dale! ¡Vamos, Basti! ¡Dale, que podés! ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Bien, Basti! ¡Bien, Basti! ¡Empuja! ¡Dale, Rob! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Rob! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Rob! ¡Dale! ¡Vamos, Rob! ¡Dale! ¡Ahí se lee! ¡Dale, fuerza, Rob! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Rob! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, Basti! ¡Vamos, Rodale! ¡No flujes! ¡Ay, corazón casi! ¡Buena! ¡Vamos, Zurdo! ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! ¡Vamos, Fred! ¡Vamos, surdito! ¡Vamos, Fred! ¡Vamos, Fred! ¡Dale! ¡Dale, Rodale! Así ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Fran! ¡Papá! ¡Vamos, Fran! ¡Arriba ya! ¡Dale! ¡Acuánteme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adi! ¡Arriba el juego! ¡Adi! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Vamos, Bruni! ¡Dale, surto! ¡Dale, Bru, dale, Bru! ¡Dale, Bru, para afuera, llévalo! ¡Llévalo para afuera! ¡Bien, Chino! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Llévalo para afuera! ¡Dale, Bru, dale, Bru! ¡Bien, Chino! ¡Vamos, Bruni! ¡Vamos, Bruni! ¡Dale, surto! ¡Dale, surto! ¡Ahí! ¡Dale, Fran! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, dale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, Fran! ¡Ay! ¡Casi! ¡Vamos, Fran! ¡Vamos, Surto! ¡Vamos, Surto! ¡Cuidado! ¡Vale! Si no, vienes, más de 4 Atrás, ya está Que no pase, que no pase Tengo 17 casi Vamos Gino Vamos Fran, buena Fran Se fue, se fue Vamos Fran Dale Rob Dale Rob, dale Rob Nada Bien Max Ay Vamos Bati Vamos, vamos, vamos Dale Rob Dale Rob Vamos Bien chicos